La primera vez que estamos organizando un foro de este nivel y de esta magnitud. La parte flexibilidad laboral creo que es tal vez de los mayores retos que tenemos. Tenemos que hacer un esfuerzo mucho más incentivo para hacer una estrategia de generación de empleo formal en el país. Y la pregunta es ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo hoy para gestionar de forma diferente, para aprovechar esa economía que está haciendo? ¿Qué estamos haciendo hoy para gestionar de forma diferente, para aprovechar esa economía que está haciendo?